Taca, 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 traviesos Eh, 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 eh Viene para toda la bandera, cumbia, mera, solitera, piratera, bailaquera Que la baila, que la goza y en la pista En la pista se destroza, que baila el medio metro Toda la gente de Guamos, ándale medio metro Ya va a bailar el medio metro Esa, 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 esa Eh, eh, para publicidad de slater Publicidad de Sabequندía se acompaña de Citar Miguel Jochla Eh, 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 eh Taca, 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 taca Y Gatar Ándale medio metro, échale medio metro Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia, mera, solitera, piratera, cauz, mera, que la baila, que la goza y en la pista Ándale, traviasos, que baile toda la banda ¿Dónde está mi tanque? Échale, papá, échale, papá Échale, medio metro El paso del chavito, medio metro Ándale, Lalo, que ahora se acompaña Que baile, medio metro Baila de cumbia, cumbia lorana Vamos a hacer una excesiva Baila de cumbia, sonido rockerito Y toda la banda porra del San Miguelito Sonido rockerito, puro rockerito Es el fricolito, allá en Arkansas Allá en San Andrés Alfa Te muerto a la guana Taca, 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 taca El beso, corazón, medio metro Mira mi nieto, el beso, corazón, medio metro A medio metro Taca, 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 taca Taca, 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 taca Vengase mi Alfredo La cumbia lorana, papá Al ensino pirata, y más se lo voy Vengase mi Alfredo Taca, 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 taca No, no, no Éch, éch Taca, 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 taca Ahí medio metro El pase del maniquí medio metro El pase del maniquí medio metro Ya llegan los villanos de sabor y las villanas Para Fabián Calleja Eh, bebé, Jaime Vitoriano Y cumbia pa' Diego Que pa' Llejo y Alexis Y cumbia pa' Alfárez Y cumbia pa' Daniel Que pa' Demi Cabrera Iván Etaqui Producción es Manuelito Eh, eh, caca, caca, caca Todos los traviesos Que bailan los traviesos Eh, eh, echa piña presente Eh, 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 traviesos Vamos a bailarla Cumbia pa' La gran familia mexicana Ándale medio metro Eh, el famoso Ricky Que baila el medio metro Que baila el medio metro Eh, eh, eh El pase de la chaquetita medio metro El pase de la chaquetita medio metro Eh, eh, eh Andale medio metro Aviéntese la lagartija medio metro Aviéntese la lagartija pa' Mineto Tira la lagartija Neto Una lagartiquilla A medio metro Taca, 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 taca Ándale Mineto Acompáñeme con la lorana Mineto Acompáñeme con la lorana Papá Ahí viene Pandoche Ahí viene Pandoche Venga la cubia Venga el sabor Esta noche la cubia es ronana V, r, 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 r ya Nailinguinete Campos, Peneida, Flaquedis, esta noche el millero, Patián Cabrera, toda la banda de Tladeba, tenga el sabor, Fantoche, saca la cumbia, cumbia, Fantoche, esta noche la tremenda y Fantoche, y toda su banda, Fantoche, nada de bandas, nada de saludos, esta noche la organización, Pum, Nueva Era, Pum, Nueva Era, Pum, Nueva Era, sale, échale mi pirata, cumbia, taca, 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 ándale medio metro, eh, 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 todos los noviesos, ya está con nosotros, Edení Sánchez, de parte de su bando, ya está bailando el medio metro, eh, 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 a medio metro, vente se la recua medio metro, vente se la recua medio metro, a medio metro, eh, 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 la cumbia, la holanda, ándale medio metro, sabroso, y gata, y gata, ese es el paso del maniquí medio metro, el paso del maniquí medio metro, a medio metro, taca, 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 y gata, vamos a bailarla, ya nos acompaña, ya llegaron los villanos y las villanas, ya llegaron los chiflados Caterine, Wesley, el famoso Ricky, donde anda mi tanque, taca, 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 ya está bailando el medio metro, eh, eh, desde Sonchín del Sabor, ya nos acompaña Raiden, a Yane Benensky, que parte de la familia, que lo quiere mucho, y gata, ahí medio metro, entrando sin las cámaras manjateras, que ya nos acompaña, la música no es como la materia, no se crean y se destruyen, solo se transforman, a desorganización villanos del sabor, todas las villanas, ándale Lupita Campos, Freddy, villano, Daniel, que baile cabrera, Manuel Elguisitos, Megaproducciones, llegó Ledeira, eh, eh, ya llegó mi carnetito, lo mochón en la risa, empate descansa hasta el cielo, empate del papi, vayan en cielo, eh, 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 vamos a bailarla, ya llegamos, en exclusiva, en Imparable Morales, Johnny, Erby, Scapi, David Vázquez, para el Lonnie Sammy, el Chevy, el Lonnie, ándale Hernández, en la nueva era, en la nueva era, hoy no más, hoy en exclusiva, el famoso tiburón, el Kikis, el Anacario Ricky, Hidatar, Taka 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 Tindero, Lalo, Gaspar, Fabián Calleja, el Niño Trisentonia, Lindy, Rayito, Ayan Califas, todos los villanos de Sabón, Ándale, Ándale mi flaco, Xochitl, el Richard, siempre para allá, siempre para acá, Taka 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 Taka, ahí medio metro, aviéntese la chaquetita, medio metro, eh, 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 taka 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 Taka, a medio metro, y gata. A Elsa, el que nada de parte de su madrecita, que lo ama mucho, quiere mucho ganar parte de su madrecita, lo han recibido mis amigos, vamos a seguir esta noche, ganar de con más. Además, hoy esencial exclusiva para toda la gente que vino a bailar el día de hoy, que se está divirtiendo, en ese gran baile de feria. ¡Ah!